ok seguimos adelante este es el vídeo número 840 del curso de python ok listo entonces ya realizamos la operación de cargar el inventario listo que hacemos ahora estamos en la tarea de mostrar la ventana de vender bueno aparece otra vez esto a ver qué pasó aquí en la línea 80 de tan código voy a imprimir que a ver qué sale es esto bueno el código vendría a ser el id producto en lugar de código así se está almacenando en el archivo de pico queda corregido ese problema listo volvemos a ejecutar otro por problema nombre 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 la clase producto tiene código nombre pero si aquí aparece el nombre está mal escrito nombre es este el diccionario pero ahí no está escrito el nombre o son ventas a ver voy a revisar creo que pueda haber un problema este es el de cargar productos donde 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 se llama a pero ahí es esta parte la de ventas productos ya fue cargado ventas cargar ventas voy a ir hasta esa función que es esta misma ahí va el código del producto creo que esto lo que es una vez más sigue error en la línea noventa y ocho 感謝 como es g ống revisemos ve es hay de producto cantidad fecha total sin IVA intentemos ejecutar una vez más a ver, la clase venta código, cantidad listo, aquí tendríamos que hacer una modificación antes le decimos aquí ajuste para la lectura de ventas y productos ok, entonces fecha le vamos a dejar now daytime.now en su defecto la fecha la cargamos al final aquí cierto, entonces primero viene el código del producto la cantidad, el total sin IVA y la fecha constructor constructor de venta constructor para la clase venta a ver, agregamos estos archivos ahí nuevamente intentamos hasta que funcione listo productos vender ok dice todos los campos son obligatorios los valores numéricos deben ser mayores a cero entonces voy a escribir aquí 1001 cantidad cantidad 10 el producto no existe vale no recuerdo cómo están cargados los productos tampoco 2001 no tendríamos que ver el listado de productos aunque aquí no se tiene el de buscar no se tiene la opción entonces buscar sería bastante relevante incluir una sección para mostrar el listado de productos el listado de ventas cierto una tabla similar a la que creamos creo que fue en el ejercicio en la demostración de lectura de datos desde una API bueno entonces qué hacemos ahora concentrémonos en en terminar la aplicación tal como está desarrollemos el de buscar entonces por aquí tengo la aplicación en en PyQt a ver cómo es el de buscar me falló la ejecuto nuevamente le digo que sí le digo buscar es esta entonces le vamos a pedir la ayuda a chat GPT le voy a decir que quiero una ventana como esta me gustaría crear una ventana en TechInter que contenga un formulario en layout tipo grid tipo grid los controles del formulario son los siguientes entonces el primero es campo para buscar por código botón con el texto buscar campo para el nombre para nombre vaya voy a detener ahí la la generación stop generating aquí a ver campo para nombre campo para precio cantidad campo para cantidad sexto el checkbox para saber si el producto está disponible para venta 7 que no 7 no una condición el formulario debe la clase se debe llamar producto buscar frame la clase se debe llamar buscar frame y debe heredar de top level yo creo que con esto ya sería suficiente enviemos la nueva solicitud ahí se está generando ok chévere entonces copiemos este código regresamos aquí y en la carpeta en la carpeta parte 18 inventario bueno exactamente en el archivo main creamos esa nueva clase ahí colapsamos esto esto también un cómic vista inicial para la ventana de buscar un producto ok necesitamos realizar algunas adaptaciones estos son los labels estos son los campos entonces escribamos aquí sell punto tan 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 código bar listo que decimos text variable repetimos lo mismo para nombre el punto nombre bar precio bar y ahí prácticamente es hacer lo mismo este es el de cantidad ok ok entonces aquí vendría el checkbox checkbox también necesitamos uno de tipo boolean es el punto disponible variable disponible bar recordemos que van como self aquí está el de buscar ahí está la colocación de los elementos aquí está el método buscar producto otro cómic que diga uso de variables de campos y ahora sí podemos concentrarnos aquí en buscar producto ok vale tan 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 aquí viene la este es el de buscar tendríamos aquí ya básicamente tendríamos la lectura del código preguntemos an código distinto de ser el código ok listo tendríamos garantía de que es un número entero busquemos por ese producto tendríamos que incluir bueno básicamente esto es la inicialización de la de la interfaz dejemos en una función que se llame de inicializar guy y la llamamos desde aquí también nos faltaría escribirle aquí inventario ok producto buscar listo tan 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 tendríamos la variable de instancia inventario en inventario en inventario aquí está la función de buscar producto esa función la utilizaremos aquí producto buscar producto ahí tendríamos el código esto esta función esta función buscar producto retorna no cuando no se encuentra el producto es así de práctico si no hay producto mostramos un mensaje que diga mensaje el producto no existe esta primera parte es el título de la ventana ok entonces si existe a ver bueno si exista o no exista tendríamos que borrar el contenido entonces acá el nombre del producto encontrado tendríamos que decirle producto nombre producto precio ahí habían unos valores fijos a ver el producto a ver veámoslo aquí producto tiene disponible entonces a ver es el punto así ok aunque aquí verdad que tenemos las variables es el punto nombre bar luego vendría precio bar cantidad bar creo que son sí así que ya está creo que inclusive a ver dejamos vacío los campos a través de las variables de controles aquí es false la primera mayúscula un commit que diga búsqueda de un producto ok y lo que tendríamos que hacer ahora voy a quitar esto de aquí el ttk lo tenemos importado acá no listo entonces cuando inicialicemos la interfaz este es el de buscar sí aquí sería command a ver es el punto buscar producto este método no existe todavía ok y hacemos que la ventana se muestre listo un commit función para hacer aparecer para que aparezca mejor así aparezca la ventana de búsqueda de producto qué pasó se congeló esto productos buscar y ahí está chévere verdad claro que tiene una disposición distinta a la función pero ahí ahí se ve que es totalmente funcional a la vista de de tkinter de de piqt perdón ok entonces podemos dejar así ok ok entonces no recuerdo los nombres de los productos creo que id de producto uno dice que no existe pero aquí aparece uno bueno ya verificaremos esa parte en el siguiente video por ahora dejamos así en el github desktop vamos a sincronizar los cambios todo lo que realizamos ahí con el repositorio remoto ya quedó ustedes ya pueden ir al repositorio y ver los cambios en concreto aquí parte 18 proyecto 0 ahí en inventario ahí está el archivo main.py y por aquí está la ventana producto buscar frame práctico lo cierto listo listo dejamos hasta aquí aquí y